Y hoy es el Día Mundial de la Donación. Ayer le informamos sobre una donación en particular, una donación multiorgánica que hizo una familia de San Luis Potosí al Hospital General de Ciudad Valles. Los órganos eran de un joven, hijo de padres indígenas. Quisimos saber más de cómo estos padres decidieron, a pesar del dolor del momento que vivían, respetar la decisión de su hijo de donar. La información es de Gerardo Duque. Don Jerónimo vive junto con su esposa, Mauricia, y sus dos hijos en un rancho llamado Ojo de Agua, a 60 kilómetros de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Es una familia humilde que se dedica al jornal en los campos de caña. Su hijo, Luis Manuel, de 20 años de edad, resultó herido durante un asalto en su casa. Durante varios días permaneció con muerte cerebral. Muy trabajador. Eso es lo que nosotros quisiéramos, que esas personas que van a recibir esos órganos, que tengan esa vitalidad que mi hijo tenía. Finalmente, sus padres respetaron su decisión y donaron su hígado, riñones y córneas. También se llevó a cabo un explante o separación del tejido del músculo esquelético. Es para poder ver que él va a seguir viviendo en otras personas, ya que lo van a perder, pero no se va a perder definitivamente. Hay otras gente que no van a vivir por él y van a sentir que él sigue vivo. Hay que pensar en las personas que están sufriendo en este momento y decidimos darle esa segunda oportunidad. No nosotros, fue mi hijo el que les dio esa segunda oportunidad a esas personas. Los órganos se destinaron al Instituto Nacional de Nutrición en la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Biotecnología en Jalisco y al Hospital Central de la capital Potosina. Se estima que 100 personas que ahora están en lista de espera sean beneficiadas. A nosotros, bueno, a mí me decían, no, ¿a poco vas a donar los órganos de tu hijo? Y dice, ¿cómo va a ser posible que él se va a ir así vacío? Le digo, es que el cuerpo ya de él ya va a estar muerto, para nosotros ya no va a estar. ¿Para qué nos sirve a nosotros eso? Aquí, en la tierra, ¿qué le sirve? ¿Por qué la tierra se va a tragar ese cuerpo tan joven? No, no es posible. Para mí, mi hijo va a seguir viviendo. Bueno, lo decíamos desde ayer y lo volvemos a decir hoy. Un ejemplo, Mauricia y Jerónimo, por la decisión que tomaron justamente de esta donación. Por cierto, la Comisión de Salud del Senado avaló hoy un dictamen para modificar el artículo 321 de la Ley de Salud y determinar que todas las personas, todos nos volvemos, todos los mayores de edad, que no hayamos manifestado expresamente nuestra negativa para donar órganos, seamos considerados como donantes. Esto todavía no está aprobado, pero por lo pronto ya en la Comisión avanzó este dictamen. Esto es lo que se está haciendo en otras partes del mundo.